Buenas cabros, soy el Moai Quería decirles que para este video no tengo una intro pensada Así que vamos a poner mi imagen Como representación mía Y espero les guste esta idea super original Y wow, primer video del año Frase original No se que más decir, bueno chao, que estén bien Besos, mil besos, mil besitos Hola! Hola! ¿Qué tal? Hola! ¿Qué tal? Soy Moai, me veo? Luz Soy Moai, bienvenido al programa de cocina Un chileno cocinando, referencia Hola, soy Sebastián Ya Yo creo que se ve como super enano Hola! ¿Qué tal? Soy Sebastián Ah! Me veo oscuro, porque estoy a contra luz ¿Y si me pongo acá? A ver, ponte por acá ¿Por qué no me dejáis verte? Ahí sí De nuevo, déjame entrar de nuevo, por favor Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián ¿Y estás solo? ¿Ves una rica en frente tuya? ¿A ti me enamoraste? Sí, así te enamoré, así lo hacen cabros Hagan el ridículo en frente de sus elfas, dos puntos V Carlos, hoy vamos a cocinar, tengo la cagada literalmente aquí en la cocina Eh, ojalá, las aguas, las aguas ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Me veo hermoso, niqui, 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 ya? Encallado Bienvenidos a un nuevo video de Muegr Yeah La enana dijo que cocinara porque sería una gran idea No lo sé muy bien Lo que tenemos pensado hoy día es un programa de cocina, ¿cierto? Sí ¿Cierto? Un chileno en la cocina ¿Cómo? Como verán Compramos cosas Para comer Bueno, compramos en un supermercado X Y con marcas X Las marcas Las marcas son X, ¿ya? ¿Saben qué? Vamos a cocinar Les voy a decir lo que vamos a cocinar hoy día Porque estamos haciendo mucho show, ¿cierto? Sí ¿Estamos haciendo mucho show? Todo estáis haciendo show Ya vamos a show Show, bueno En mi programa de cocina hoy vamos a cocinar Vamos a cocinar panqueques 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 A los panqueques Y a lo que vamos ahora son los ingredientes ¿Acá hay luz? Una banana Soy un mono Vamos a poner esto acá para ver Concha Ingredientes para hacer panqueques Vamos a poner una lista acá al lado Harina Sin polvo de hornear Leche Colum La magia del sur Polvo royal No sé por qué Hola, soy Wai del futuro Recuerden, no es polvo royal Azúcar No, es Huevos Lo que no todos tienen Huevos Para decorar Panjar Para rellenar Para rellenar Ah, para decorar Y mermelada What? ¿Y cuánto podría hacer? Cuidado ¿Tienes juguera? ¿Antes que todo teniste juguera? Tengo una mini primer Vamos a abrir la leche Bueno, acerca de camarita, amiga Vamos a abrir la leche Con música de Casey Neistat La taza Concha ¿Ya empezamos mal, viste? No, lo hice a reposición, de verdad Hice el hoyo muy grande El hoyo El hoyo Ahí está Muy bien A ver Una taza de harina Ah, una taza de harina Otra taza Otra taza Pero, cuidado Bueno, hay espacio aquí Una taza Ahora, harina Harina, compadre Harina No, Raúl, no Es como la primera vez De harina que compro Que no te manchan Primera vez que estás en la cocina Primera vez que toco algo en la cocina Primera vez que toco una mujer Wow, que impresionante es este video Me está encantando ¿Por qué no vienes a Chile? Es un país muy bonito Calla, traje coca pa' los cabros No Una taza, Daniel, ¿me has hecho esto? No cae, amor Pero Acabó el video, entonces Ah, pero, no, la tecnología ¿Dónde está ahí? ¿Una taza hasta el borde? Esa le dio más cantidad de leche Pero Estás equivocando ¿Qué? No, no, no Antes de eso Algo para mezclar Algo para mezclar No lo tengo, voy a batir ¿Van a batir? ¿Así? Sí, también Pero si sirve Esto o no ¿Sí o no sirve? Respóndeme No, no importa No sé si fue de verdad Pide la verdad, miren Aspiro, jalo Oh, soy chistoso, jalo Drogadicto, bastero Ya Contenido Ok, tenemos un bol Entonces, ¿qué hago aquí? Tenís que mezclar ¿Sí? ¿Tiene la mano? Sí, ahora sí Sí, porque la nana se lo envía a los ingredientes Claramente Ay, son dos cosas muy chicas Y se echaban al final igual Así que Y en verdad Yo soy que te corta Sí Así que no me arrestas Ya échale una pizca de sal Una pizca Una pizca de sal Ya ¿Está bien ahí? Sí ¿O más? Está bien ¿Qué? Si pongo esto era Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la industria Ya, dejiste aceite, ¿cierto? Sí Una cucharada De aceite Ahora vuelve Bate, bate 20 minutos después Ya está listo Ahora Sartén La sartén La sartén Vamos Primero cabros Hoy día Vamos a explicar Cómo ustedes deben manejar las cocinas Si no pueden Traigan a un mayor ¿Cierto? Sí Un mayor Les puede ayudar a manejar las cocinas Primeros Tienen que dar el gas Ahí tenemos Fuego ¿Quién estamos ahora? La sartén La sartén La sartén La sartén La sartén La sartén Buena gran Uy, cambiamos de plato Wow Cambiamos de plato Aquí Le echen un poquito de aceite Así como que no quiere la cosa Así como que no quiere la cosa Resparsen Ahí nuestra ayudante Nos está suaveciendo Un malafaca Yeah Y aquí La llenamos, ¿cierto? La llenamos Con cuidado No, concha suma Se ven Rápido, rápido, rápido ¿Qué más? Rápido, rápido, rápido ¿Qué clase de panqueque? ¿Cómo fracasaron en el primer panqueque? Pero todo sucio, mira Eso no es un panqueque Ya quedó feo Ya quedó feo Como yo cuando nací Por la concha Pero ¿por qué no pagó la cuchara de pano? ¿Qué uso? Ya, bueno, tiene pinta de panqueque ¿Tiene pinta de panqueque? Medio deforme, sí, pero sí ¿Es como yo? Ya después limpiamos, ¿cierto? ¿Limpiamos? Bueno, limpio Claro, este es el primero Esto es como para llamar la atención ¿Quién no le gustaría tener esto en la casa? La preciosura Mira, la preciosura Y con esto uno va aquí mismo ¿Vieron? Uno sabe, uno aprende Uno va aprendiendo acá en la casa Bueno, bien grueso Eso dijo ella ¿Quién? Tú A ver, ¿algún problema? Sí ¿Algún problema? ¿Estás ocupando una cuchara de palo? Ya No robaste No Aquí hay una victorada Y yo la tenía fe No No ¿Qué hiciste? No Y ahora, espárcelo, espárcelo Para que no te pase la vida Aprendiendo Aprendiendo como hay ¿Así? Chivo, para que se haga más rápido Y no quede tan ¡Ah, conchúdome! ¡Se quema! Ahí como que, sí, este parece panquete ¿Ahí? Este sí No, es que en realidad estábamos hueleando, ¿cierto? Prank 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 a mi girlfriend Penis in your mouth Yeah, motherfucker Con la sexual Mano Y vamos a ir ¿Y el polvo? ¿Para qué nos pegamos polvo, Roger? ¿Para echarlo al final? No, pero si Yo te había preguntado por un polvo que se echa así encima ¿Cómo se llama ese polvo? Azúcar flor Ese te había preguntado y tú me dijiste No, si este sirve Y tú no pensabas en manzheimer ¿Estás quedando? Sí Ya ¿Cuánto qué? 49 segundos Ya Por la cantidad yo quiero decir medio, como un poquito Un poquito Después, un poquito Un poquito ¿La adentro aquí? ¿La adentro? ¿La adentro? ¿La he hecho acá? ¿La adentro? ¿Ya le toco a la mezcla? Eh, fútbol Y ahí no más Ahora rebolo Vamos, vamos, vamos La técnica La técnica milenaria de Willyrex Las 9.14 Oye, quedó bastante Oye 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 Uy, mira, qué lindo quedó Qué lindo quedó Esto, vamos, vamos, vamos a decorarlo Tenemos que probarlo Sí, pues Y entonces esto lo dejamos después ¿Qué? Hola De mermelada, de mora Puede ser de qué? De fresa De... De... Damasco Damasco Frutilla Lo que quieras Sandía Melón Zapallo Olla Esternón Zapatilla Pero eso después, ¿por favor? Sí, para la otra mezcla Bueno, nosotros cuando nosotros estemos a solas Como pareja No grabando como estupios Ignorantes Que no tienen estudios A ver Ok, echamos esto de acá Entonces ahora lo enrollamos Y... Hay que probarlo ¿Está caliente? ¿No? ¿Pruébalo tú, pruébalo tú ¿Pruébalo yo? Sí ¿Ya? ¿Cómo está? Está bueno ¿Quieres probarlo? Ya Ya, pruébalo ¿Te gustó? ¿Eh? ¡Ah, te gustó! Bueno, amigos Espero les haya gustado este video Este fue un video de cocina Si quieren más videos de cocina Ya verán Gracias a la nana Que me grabó La nana que nos grabó La camarógrafa Bueno, cabros Dale like, compare, suscríbete Si te gustó este video Un tanto random Pero quiero no hacer cosas Es sorteo de panqueques Es sorteo de panqueques Abajo dale like Comparte campanita Suscríbete Y vas a estar Directamente participando Por un panqueque Hecho por mí Dale like Ya, eso Bueno, compártelo cabros Espero vernos en la próxima ocasión Si quieren más videos Hagamos que este video Llegó a mil likes Oh, que me siento Famoso Famoso Ándate No, en serio, ándate Ya Bueno Ándate Chau Perdón, igual? Chau 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 Chau